Yo, yo, directamente desde San Francisco a Son Sonate, ¿Quién dijo miedo? Quiero Only One, Mister Lobo, Tuples, la voz de la calle, vos sabes, 503 Yo fui yo para el party de la esquina, dime quién se arrima, reviento las bocinas Buscando cocaína, pero de la fina, 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 fina Pierdo la rutina, como platelina, a la limusina, a la limusina Somos de la calle, si me tiren, no fallen, pistando colonias y los valles El dupe controlando, el San Francisco vacilando, mi bandera levantando En la esquina sonando, al estilo reggaetón, mami, ¿qué tú quieres? Que te baje el calzón Esta noche, nos fuimos al garete, dile a tu marido que te suelte el arete Que esta noche, voy a casarla, si no me abre la puerta, pues voy a tumbarla El dupe se en directo, oh, oh Oye, mami, no ande con pujido, ya llegó su marido Y me gusta, el arete que anda en el ombligo Y yo me voy contigo, poco a poco, llegando hasta San Coco Llegaron los más locos, quebrando cocos Mr. Lone, el estudio, la combinación perfecta Trabajando por encima de todos ustedes 503, el duplex, a mi me pegó el barrio No nadie quería saber de esto, pero gracias a los que me apoyan Y yo que hice lo imposible, estamos aquí De la esquina, reviento la bocina Pero de la fina, 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 fina Pierdo la rutina A la limusina Somos de la calle No fallen Colonia si lo vayas Controlando Vacilando Levantando Al estilo reggaetón Que te baje el calzón Esta noche Que te suelte el arete A la limusina Voce 분 Blijk Los Gracias.